Horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II Queridos hermanos, tengan ustedes su feliz día en el Señor. Gracias, gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa, Casa de Oración. Reciban un cordial abrazo de parte de quienes vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica, nuestros amigos, hermanos, servidores, Mariana en los controles, quienes hablan, Iván y Eglis, aquí en los micrófonos. Hola, Eglis, ¿cómo estás? Hola, Iván. Eglis, Eglis y Iván. Exacto, bueno, exacto, Iván y Eglis o Eglis y Iván. Bueno, sí, sí, tiene que ser. Se cambia la I o la I. Este, queridos amigos, bendiciones para todos ustedes ahí. Les estaba diciendo cuando mi esposo decía un cordial abrazo. Yo les decía así, un cordial abrazo. Precisamente ahorita, hace rato, me enviaban algo del abrazo, pero como se me dañaron mis letras, no puede ser nada. Pero entonces le decía a la persona que el abrazo es sanador, que el abrazo es hermoso, que el abrazo, cuando tú lo das así con tu alma, con tu corazón, con algo que viene de adentro, ¿verdad? Porque no es un abrazo así solamente. Hay un abrazo. Es un abrazo así como, no sé. Pero entonces hay que dar esos abrazos así con mucho amor, con mucha alegría. Por supuesto, con mucho cuidado ahora. Hay que saber a quién se le dan los abrazos, lamentablemente. Pero yo creo que el Señor siempre va adelante cuidándonos y preservándonos de todo peligro y de todo mal. Como decía ayer la carta de San Pablo, ¿verdad? O sea, como decía San Pablo en esa carta, dice el Señor, me cuida de todo mal, me protege. Y bueno, entonces el Señor nos cuida y nos protege a nosotros cuando nosotros, pues, somos instrumentos suyos. Y aquí, pues, también está la imagen de la Santísima Virgen María, que ella es modelo, modelo de lo que es la confianza en Dios, de lo que es la confianza en la bondad de Dios, de lo que es entregarse como esclava de Dios. Es algo muy hermoso y, bueno, ojalá y todos pudiéramos llegar a eso, a ser los esclavos del Señor. A ser, como dice el Salmo 45, a ser los hijos de la sierva. Entonces, nosotros somos los hijos de esa sierva, los hijos de esa esclava. Y bueno, y le pedimos entonces al Espíritu Santo, realmente que es el esposo de esa sierva, de esa esclava, y que entonces sería nuestro papá, ¿verdad? Que nos ilumine, que nos guíe, que nos permita y nos conceda la gracia de poder lo que vamos a decir, decirlo con la gracia de Dios. De que sea de verdad de bendición, tanto para nosotros como para aquellas personas que nos escuchan. Y que sea, pues, sí, algo que nos ayude a transformar para bien, para bien, que nos ayude a transformar, que nos ayude a reflexionar. Entonces, Espíritu Santo, ven con nosotros, ilumínanos, guíanos, protégenos, permite que podamos ser esos instrumentos tuyos en tus manos, que digamos solo lo que tú quieres que digamos, que hagamos solo lo que tú quieres que hagamos, que pensemos solo lo que tú quieres que pensemos siempre, Espíritu Santo, para poder así ser esos siervos, hijos de la sierva, esos esclavos, hijos de la esclava. Entonces, Espíritu Santo, llénanos de ti, llénanos de tu paz, llénanos de tu alegría, llénanos de tu bendición, llénanos de, bueno, de tantas cosas hermosas que solo tú, Espíritu Santo, nos puedes llenar. Te entregamos a todas estas personas que están enfermas, Señor, que están convalescientes en los centros asistenciales y en sus casas. Te entregamos a Monseñor Mario Moronta, te entregamos a otras personas que conocemos, a estos sacerdotes, a todos los sacerdotes seminaristas que están convalescientes. Te entrego también a mi mamá para que me la ayude siempre a ser sana. Y todos nosotros, Espíritu Santo, a todos aquellos que se vengan en este momento y a los cuales no nos acordamos tan bien. Te suplicamos también, Espíritu Santo, para que nosotros sepamos escoger nuestras amistades, sepamos ser personas entusiastas, personas de valor, personas de alegría, personas llenas de ti, llenas de tu santo espíritu, llenas de ti, Señor, como nos lo dice Gálatas, el libro de Gálatas, llenas de tus frutos, de amor, de paciencia, de alegría, de benignidad, de mansedumbre, de dominio propio. Son doce o catorce, pero yo las resumí. Bueno, entonces, no sé, Iván, ¿qué quieres decir? Les he puesto oración tan larga. No, bueno, vamos a un mensaje, no mentira, no escucha música, Mariana, no mentira. Este, no, indudablemente que tú estabas hablando y se me venían mil cosas a la mente. Ay, gracias a Dios. En esta oración que hacías, este, pero tú empezabas con algo muy importante. Dando gracias por este mes de junio y entregándole el mes de julio. Que bien, indudablemente, el mes de julio, que es un mes muy bonito, porque está previo al mes de agosto, que es el mejor mes del año. Ay, no, eso sí, Mariana, usted no lo sabía. Bueno, lo que quiero hablar es lo siguiente. Tú decías algo muy importante, y amigos oyentes que están allí, tú hablabas del abrazo. El abrazo. Y el abrazo que, bueno, lo que tú decías, ¿no? Como terapia también, ¿no? Que ayuda a, a ver, a animar a esa persona. Siete abrazos. Y es importante el abrazo. Pero que también transmitimos con un abrazo. ¿Qué podemos transmitir con un abrazo? Aparte de lo que tú dijiste, transmitimos también que estoy contigo. Que te quiero ayudar. La seguridad. Y que en mi abrazo te digo, mira, cuentas conmigo. Ay, sí. Yo te llevo también. Sí, va bien. Te llevo en mi hombro, en mis oraciones. Y te voy a ayudar. Eso también transmite un abrazo. Un abrazo de confianza, de cariño, de fe. Pero también un abrazo que es el que necesita radionatividad. Importantísimo. Y fíjate que uno de los fundadores, el padre Esteban Harney, decía que tenía abrazos sanadores. Y esos abrazos sanadores tenemos que dárselos nosotros a radionatividad, Iván. ¿Y de qué manera? Bueno, mañana también hay una, una mega jornada. Un potazo. Donde van a estar estos stickers, ¿verdad? Aquí los tengo en mi mano. Los que tengan internet lo pueden ver por el canal de Radionatividad TV, allá, radionatividatv.com. Allí pueden ver estos stickers tan hermosos, tan bonitos. Pues precisamente estos stickers mañana estarán un grupo de, por supuesto, de servidores de Radionatividad. Nosotros también estamos invitados, pero bueno, por motivos de trabajo pues no podemos asistir. Pero es importante que tú que estás allí, estás escuchando Radionatividad, puedas colaborar, puedas ayudar. El valor es un dólar o cinco mil pesos. Y estás ayudando. O si conoces un multimillonario que quiera hacer donaciones, ¿verdad? Que no quiera irse en, ¿cómo es? Debajo del agua en uno, sino que quiera hacer donaciones. Pues, ustedes me entienden. Entonces, no, hay gente realmente. En un submarino. En un submarino, exacto. Hay gente que está deseosa, claro, eso no nos burlamos porque son seres humanos que fallecieron allí. Pero lo que quiero decir yo es que hay gente que quiere y está deseosa de hacer, de donar, de ver qué causa realmente es buena para ellos ayudar. Entonces, si tú conoces a alguien que está en el extranjero, que esté aquí, que quiera ayudar, que quiera colaborar, dígale, yo le tengo, yo le tengo, me emociono, mire. Yo le tengo, este, la, la causa, se llama Radio Natividad. Y es una manera de dar un abrazo a Radio Natividad. Bien, vamos a escuchar música ahora sin Mariana y a regreso venimos con Casa de Oración. Gracias por estar en Sintonía de Casa de Oración. Y por Radio Natividad 101.7 FM, en nuestra Radio Natividad, hoy también, por supuesto, ayer fue, celebrábamos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, ¿no? Muy bonito, pudimos asistir, Dios nos dio la gracia por asistir a la Eucaristía, realmente fue muy, muy alentadora, ¿no? Y de eso es que se trata, Egris, tenemos que animarnos los unos con los otros. Y hoy, ahorita queremos hablar sobre algo muy bonito que... Sí, pero fíjate, Iván, yo quería decir... Ah, quiere mandarle saludos a la amiga. Y a alguien, sí, y aparte de eso, primero, porque la música, por ejemplo, que nos pone Mariana muchas veces, es una música hermosa, también guiada por el Espíritu Santo. Entonces, esta canción se llama Abrázame, Espíritu Santo. Sí, y es de Raúl Navarro, para los que la quieran escuchar en YouTube, para los que la quieran, porque realmente es una canción que tú la puedes poner en un momento de oración, en un momento de adoración, y sería muy hermoso. Y saludamos a Gabrielita, nuestra hermana Gabriela, que está en nuestro país, en nuestro hermano país de Colombia. No se olvide, Gabriela, que siempre estamos... No, pero ahorita está aquí. ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Ah, no nos ha ido a visitar! Gabriela, bueno. Bueno, no sé. Este, pero... Pero entonces, Gabriela, siempre estamos orando por ustedes, siempre, y los tenemos muy presentes, y bueno, los queremos y los amamos mucho en el Señor. Y, pues, con ellas son esos abrazos así, son esos abrazos sanadores. Entonces, bueno, a ver, mi esposo va a hacer aquí... Hay una historia muy bonita de la cual queremos compartir, y con esto, bueno, vamos a hablar sobre este tema de animarnos los unos con nosotros, para buscar que... Para buscar... Una solución. Una solución. Pero también para buscar que nos lleve, que nos guíe, que buscar esa persona con la cual podamos encontrarnos en el camino del Señor. Y que nos lleve, por supuesto, por caminos correctos. Dice aquí... Un buen amigo, un buen amigo. Un buen amigo. En el poblado de El Pedegal, los vecinos reconocen que les hace mucha falta un puente sólido sobre la quebrada. Varias personas de una y otra orilla han charlado sobre el asunto, cuando se han encontrado en el mercado del pueblo o en la tienda. Pero todo termina en exclamaciones como estas. Aquí no se puede hacer nada. Que cada quien se las arregle como quiera. Entonces, un día... ¿A qué se parece? Bueno, no sé. Pero un día, hubo dos personajes, el Señor Juan y el Señor Felipe, decidieron realizar un proyecto e hicieron correr la voz. Tenemos que hacer un puente. Y cada uno se propuso interesar a personas entusiastas y que estas, a su vez, buscaran en todo el poblado a sus amigos, vecinos y compadres. Yo hablaré a mi compadre Eradio, dijo Juan. Con Miguel también y con José, con Cecilia y Barbarita también, dijo Felipe. Entonces, dicho y hecho, resulta que interesaron a todo el vecindario, hablaron y vencieron mil obstáculos, pidieron auxilios y trabajaron hasta los domingos y días de fiesta. Pero, ¿qué sucedió? Para la alegría de todos, los habitantes de este sector del Pedregal, en tres meses se levantó el puente sobre la quebrada, con vigas de hierro, planchones de concreto y todos podían pasar por allí sin ningún tipo de peligro. ¿Cómo les parece la historia? Muy, muy interesante. Muy interesante. Fíjate que por eso yo te decía, ¿a qué se parece? Dice, nosotros, a nosotros, nosotros lo que hacemos es hablar y estamos en tal parte, ay, no, aquí no se puede hacer nada porque no sé qué, ahí vemos un problema y entonces, no, ¿y cómo lo vamos a arreglar? ¿De dónde vamos a buscar los fondos? Y con quién, y no sé qué. Exacto. Ya nos vamos derrotados por derrotados antes de empezar. Exactamente. No queremos tocar las puertas. Y tocar la puerta no es entrar, es cierto. Pero el Señor es el que abre las puertas. No somos nosotros, pero Él necesita de nosotros para poder hacer las cosas. Así es. Entonces, fíjate, eso es, bueno, Radio Natividad. Ahí decía que Juan y Felipe se fueron a decirle a la comadre, al compadre, a los vecinos, a entusiasmarlos para que los ayudaran. Entonces, nosotros eso es lo que podemos hacer. Vamos y digámosle, mire, mañana va a haber un potazo en Radio Natividad. Vamos, vamos, este, lo que usted pueda, con lo que usted pueda colaborar, colabore. Y si quiere comprar el sticker, lo compra para que lo ponga en su casa. En el carro. En el carro, en el cuaderno para los muchachos, donde usted quiera. Pero entonces, interesarlos, ¿verdad que sí? Eso es importante, eso es bonito. Mire que hay mucha gente que no puede salir. Yo recuerdo una vez que nos llamó un cieguito de por allá, lejos, y él decía que desde que se levantaba hasta que se acostaba, su única compañía era Radio Natividad. Entonces, esas cosas son las que nos tienen que mover a nosotros, porque a ver si de repente, bueno, uno no escucha, el otro no escucha, o el otro escucha solamente, tiene como a su productor preferido y escucha solamente esos programas. Hay gente que no, hay gente que escucha todo el día Radio Natividad. Entonces, vamos a entusiasmarnos, vamos a entusiasmarnos, vamos a colaborar, vamos a levantar ese puente aquí en Radio Natividad. No es que, ay, no, que se las arreglen allá la gente de Radio Natividad, o que se las arreglen, si tienen gasto, bueno, ellos verán qué hacen. No, 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 no. Y así tantas cosas en nuestra vida. Tenemos que pedirle al Señor el entusiasmo, la alegría, y eso solamente que Él nos trae el Espíritu Santo. Así es, no cabe la menor duda, es el Espíritu Santo que nos ayuda a poder comprender. A ver, de todas maneras, las personas que nos están escuchando, por supuesto, están en sintonía Radio Natividad, están allí, ¿verdad?, atentas a la radio. Y a iglesia decía esto, ¿no?, hay que hacer un puente, ¿no?, para Radio Natividad. Pero yo insisto en el abrazo, ¿no?, porque tenemos que abrazar a Radio Natividad. Ay, pues nos abrazamos, mañana yo abrazo a Mariana. Pero porque, fíjate que hay algo muy importante, no podemos hacernos los de la vista gordas, ¿qué dicen?, oídos sordos, no. Hay una situación, indudablemente, que la hay, todas las podemos estar viviendo, pero cuando nos unimos a Eglis, y no pensamos, en lo que tú dijiste al principio, en encerrarnos en nosotros mismos, y que no es problema mío, y que no es problema que se las arregle, ¿cómo pasaba esta historia? Ay, no, mejor no, esas eran las exclamaciones que se escuchaban, mejor no que se las arreglen como puedan. Pero siempre hay alguien, solamente faltan dos, ¿no?, dice el Señor. Solamente, faltan dos, ¿para qué?, para animarnos, y para animar a los demás, y para poder buscar personas que realmente, ¿verdad?, sumándose, sumándose, como dice la suena, de granito en granito. Llena el bucho y la retina. Sumando, sumando, ¿para qué?, para poder lograr el objetivo. ¿Y qué fue lo que hizo esta gente de esta historia que acabamos de hablar? Fueron sumando personas, pero había algo muy destacado de estas personas. ¿Cuál era la actitud de esas personas? Entusiastas. Claro. Alegres. Tú hablabas al principio de algo muy hermoso sobre los frutos. ¿Le recuerda? El Espíritu Santo. La alegría, la paz, la bondad. Todo eso es lo que nos va a animar. El Espíritu Santo lo que hay es apatía. Apatía. O sea, mira, y yo reconozco que personas así, conozco pocas, conozco pocas. Y las admiro muchísimo, muchísimo, muchísimo. Claro que sí. Y han sido mis amigas, y bueno, las quiero muchísimo, pero conozco pocas personas así. Claro que sí. Y por supuesto, esto no es un trabajo de dos, porque a la final, ¿quiénes fueron los que hicieron construir el puente? ¿Solamente Juan y Felipe? No, todos. No, todos. Porque todos tenemos que sumarnos a esta casa. Y todo el pueblo fue beneficiado. Y a la larga, todo el pueblo se benefició de ese puente. Nosotros, en nuestra vida cotidiana, vamos a llevarlo a lo personal. Si tienen en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestra comunidad. ¿En cuántas reuniones no hemos estado? Que podemos estar, no sé. Y siempre se dan este tipo de casos. Y uno dice, no, eso no se puede hacer. Siempre hay personas cerradas. Pero hay otras que se animan unos a los otros, y sumando, se logra el objetivo. Entonces, en este caso, pues hay que pedirle mucho a Dios que nos ayude. Solamente Él nos puede ayudar. Hay obstáculos. Los hay porque todos los tenemos. Claro. Pero sí, juntado, por supuesto, junto con personas. Porque esa es la otra, ¿no? Yo tengo que juntarme, o sea, a ver con qué personas me voy a juntar. Y si no, animar a esa persona que está muy cerrada, ¿verdad? Claro. ¿Y cómo la podemos animar? Con la palabra. Pero también con nuestro propio testimonio. Muchos abrazos, pero entonces anímame a mí, ¿no? Ok. Pero no me vaya a animar a muchas por ahí. Pero siempre pasa así. Y el Señor, a través de su palabra, también nos habla. Porque en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, hay un tema allí que el Señor, desde que ingresó, desde que el Señor empezó su vida pública, nos ha hablado de algo muy importante. Nos dice que hoy es el tiempo. Hoy es el momento. Hoy es el día. Hoy es el día. Entonces, vamos a animarnos unos con nosotros. Vamos a escuchar música. Y al regreso, vamos a proclamar esta parte del Evangelio muy hermoso de San Lucas, capítulo 4. Y nos vamos a poderle pedir al Espíritu Santo que nos ayude a podernos adentrar en esto, que el Señor, desde un principio, desde que empezó su vida pública, nos ha invitado a que nosotros lo hagamos. Como serían los abrazos de Dios, de Jesucristo. Ya volvemos. Jesús y María, los primeros invitados de nuestro hogar. Y escuchábamos a Martín Valverde con la canción Ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Y es que realmente, ¿quién es el que nos tiene que ayudar? Definitivamente es Dios. Muchas veces pensamos que las cosas las hacemos por nuestros propios medios. Pero si el Señor no nos regala el don de la vida, no nos regala el don del discernimiento, de podernos levantar, de poder hacer las cosas, realmente no lo podemos hacer. Sin Él no somos nada. Y fíjense, dice el sticker, lo comentábamos hace rato, mientras escuchábamos la canción, yo soy radionatividad. Yo soy radionatividad. Entonces yo le decía a Iván, claro, es que este es el sentido de pertenencia de todo, de todos los que escuchan radionatividad. Ojalá y nos estuvieran escuchando desde el exterior, que a lo mejor pueden colaborar. Y los que estamos aquí, porque así como la viuda, ¿verdad? La viuda y el fariseo que fueron a llevar sus ofrendas al templo, y uno echaba demasiada cantidad, pero no lo hacía con amor. Y la viuda solamente daba, ¿qué? Dos moneditas, pero esas moneditas lo que tenía era, bueno, para el Señor era lo máximo. Entonces al decir yo soy radionatividad, nos estamos haciendo uno con radionatividad, porque cuando la gente sabe, cuando la gente viene aquí a radionatividad, a todo el mundo se le abre, llega con los brazos abiertos. Este, cuando hay actividades en radionatividad, aquí no hay distinción de nada, aquí siempre, bueno, esto es de verdad, es un cielito en esta tierra, como dicen. Y por eso, pues tenemos que tener ese sentido de pertenencia con radionatividad, por eso tenemos que darle nuestro apoyo a radionatividad, sea con una donación, sea con la compra de un sticker. Y bueno, entonces, pues los esperamos mañana, recuerden que vamos a estar entonces... Aquí está pendiente la programación, que por la programación se van a acceder en qué avenida, en qué sector exactamente vamos a estar ubicados haciendo esta actividad. 042-7-04-14-30, repito, 042-7-04-14-30 es el número de teléfono al cual nos pueden mandar sus mensajes de WhatsApp. Hay un texto bíblico que quiero compartir para seguir hablando sobre esto, porque, a ver, en el Evangelio de San Lucas, perdón, capítulo 4, empieza a hablar de las tentaciones de Jesús en el desierto, ¿verdad? Jesús es tentado, lleno del Espíritu Santo, va al desierto y allí es cuando escuchamos las tentaciones que tiene manifiesta, o el enemigo quiere tentar a Jesús y lo tienta, indudablemente que lo tienta, ¿no? Y dice al final que al ver el diablo, que había agotado todo, ¿y qué pasó? Se alejó Jesús a la espera de otra oportunidad, ¿no? Pero viene del versículo 14 y nos habla que Jesús proclama su misión y aquí tenemos que estar pendientes de lo que el Señor quiere compartirnos en este momento. Dice Jesús, Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaban a sinagogas de los judíos y todos lo alababan. ¿Todos qué? Lo alababan. Llegó a Nazaret, donde había sido criado, y el sábado fue a la sinagoga como era de su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desarrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito, que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Proclamar el año de la gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. ¿Qué me va a decir? Y empezó a decirles, hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llega la noticia de ello. Y el 22, continúa diciendo, todos lo aprobaban y se quedaban maravillados, mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus lados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira qué hermoso, porque primero pues es el cumplimiento de la profecía, ¿verdad? Del profeta Isaías, abarca la redundancia. Ahí en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Y que, hermanos, cada vez que nosotros nos levantamos para llevar una noticia, en nosotros se cumple esa profecía. Cada vez que nosotros tenemos que hacer algo, porque claro, por supuesto en Jesús, pues imagínese, el Hijo de Dios se cumplió a cabalidad y perfectamente. Pero nosotros podemos decir, Señor, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para llevar buena nueva. La buena nueva. Para llevar la buena nueva a los cautivos, o sea, para dar vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos. Y para proclamar el año. El año de la gracia del Señor. Entonces, qué lindo es eso, porque yo recuerdo mucho que yo le decía una vez a unas proclamadoras en una parroquia, que las primeras, hace muchos años, cuando de repente le pedían a uno el favor, ¿quiere proclamar en la lectura? Y uno decía, sí, pero uno se paraba y de repente las piernas, ¿verdad? Temblaban las piernas. Y entonces uno, entonces yo lo que decía era, este, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para llevar la buena nueva. Y eso era para mí tremendo, Iván. Era introducirme y saber que lo que yo iba a llevar era una buena noticia. Y todos, y entonces yo la otra vez se lo compartí a alguien que decía, bueno, pues uno siempre, las personas pues tienen ese, ese, quizás ese medio escénico, unas más, otros menos. Pero es decir de eso, es decir, esa palabra es apropiarnos, porque nosotros también somos hijos de Dios. Acuérdense lo que decíamos al principio del programa, somos hijos de su esclava. Entonces, ese apropiarnos de la palabra del Señor, porque somos los esclavos de Él, también nos hace libres y nos ayuda a llevar una buena noticia. ¿Qué se nos olvida? Que, a ver, pasamos quizás de repente días sin Él, la palabra de Dios. Mire, qué importante que todos los días escuchemos la palabra de Dios, todos los días. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios al escucharla va a ir transformando nuestros corazones. Entonces, ese es el abrazo, ese es el beso dulce que el Señor nos quiere dar. Entonces, cuando tenemos algún problema, cuando tenemos alguna situación que no hay buenas noticias, que, pues, pillámosle primero al Arcángel San Gabriel, que es el portador de buenas noticias, que nos traiga buenas noticias, y es decirle, Señor, por favor, ayúdame a recibir y a dar buenas noticias, a ser portador de buenas noticias. Porque cuando hay alguien que lleva esas buenas noticias, hay gente que, hay personas que a uno les agrada escucharlos, pero hay otras personas que a uno dice, ay, ya bien, y quizás más bien uno intenta como, o personas intentan sacarles el cuerpo a esas personas porque, porque no, porque lo que van a decir son cosas que no nos van a edificar. Claro. Entonces, bueno, yo soy radionatividad, hermanos. No se les olvide, yo soy radionatividad. Sí, haciendo una comparación, ¿no? De la historia que leímos al principio, ¿no? Ah, muy importante. Con Juan y Felipe y el puente, ¿no? Es importante saber que ellos también llevaron una buena noticia al pueblo. ¿Cuál fue esa buena noticia? Sí se puede. Vamos a arreglar, claro. Vamos a hacer el puente y lo construyeron, bueno, con ayuda de todos. Pero esa fue la buena noticia, que ellos inspiraron a los demás, entusiasmaron a los demás, y se logró de buena manera, ¿verdad? ¿Qué es la buena noticia que Jesús nos trae? ¿De acuerdo a este texto bíblico? Que él precisamente viene a eso, viene a liberarnos de esa apatía. Tú hablabas de apatía, ¿cómo era que decías? Apatía, claro. Después de la apatía, ellos buscaron personas con las que tenían empatía, o sea, personas que se ponen en nuestro lugar. Esas son las personas que nosotros buscamos. Tenemos que buscar personas que tengan empatía, que hagan tu problema suyo en un momento y que te puedan dar un consejo que realmente salga de su corazón. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Entonces, eso viene a traernos a Jesús. Es que Jesús nos dice, hoy, 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 ¿qué? Hoy voy a proclamar el año de la gracia del Señor. ¿Y cuándo es el año de la gracia del Señor? Hoy es el año de la gracia del Señor para ti, para mí, para ti, que estás escuchando este momento Radio Natividad. Hoy es el día, hoy es el año, hoy es el momento de poder abrazar a ese hermano, de poder abrazar a Radio Natividad, digamos, en este mismo ambiente. En poder reconciliarnos, porque el Señor dice, viene a liberar a los oprimidos, aquellos que están oprimidos por falta de amor o porque tienen algún problema de rencor, resentimiento hacia otros. Hoy es el día y el Señor vino también, ¿para qué? Para anunciar la libertad, para dar vista, ¿a quién? A los ciegos. A los ciegos. Aquellos que hoy podemos estar viendo lo que estamos viendo y no estamos viendo nada. ¿Por qué? Porque lo que el mundo nos presenta, el mundo nos muestra, lo vemos como algo muy normal, el buenismo, como habla por allí un sacerdote. Y no es así. El Señor viene a darnos realmente, a liberarnos, a quitarnos ese, esas escamas de nuestros ojos, ¿verdad? Claro. Para poder ver en su presencia a mi hermano, aquel querido, aquel que yo debo con él entablar un puente de comunicación. Un puente de ayuda, un puente de hermandad. Para que todos podamos. Para que yo pueda pasar y él pueda pasar. Y para que todos podamos vivir en lo que sea. Exactamente, en la armonía. En la armonía, en la ciudad. Pero mira, Iván, rapidito, porque ya vaya, ya va, un momentico, un momentico rapidito. Fíjate algo, en estos días, bueno, yo conozco una persona que se fue a otra ciudad, regresó hace poco, después de, estuvo tres meses ella y su familia ayudándole a un coterráneo de ella, o sea, a una persona, a unas personas ya mayores que se les estaba dañando su casa, ayudárselas a reconstruir, arreglar. Entonces, eso me pareció tan hermoso, sin pago, el pago que Dios le pueda dar, pero es una hermandad tan tremenda que todos deberíamos tener, porque nos dice, nos dice Santiago, que no es solamente decir, ay, que yo voy a estar con usted, ay, pobrecito, sí, no, tiene que ir más allá. Nuestra actitud tiene que ir a la acción. Entonces, bueno, eso era lo que quería decir. Gracias, Mariana. Vamos a escuchar música, Mariana, y volvemos enseguida. Sigan en sintonía de Casa de Oración por Radio Natividad. Pablo Martínez, a los cielos abrirá. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Sí. Ah, bueno. Sí, 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 sí. Bien, queremos saludar también a nuestro hermano José Gregorio Escalante Goyo. Saludos, Goyito, que Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano, que usted bendiga. Espero que esté muy bien de salud. Y su niña es hermosa, ¿no? Mujer bellísima. Quiero compartir con ustedes este tema, esta historia muy hermosa. Y de verdad, ya este es el último segmento, pero quiero compartirlo. Y yo no voy a hablar. Porque definitivamente, trayendo nuevamente el texto bíblico que compartimos hace un instante, que el Señor ha venido a dar la libertad de los oprimidos. Entonces, mira, ¿cuánta libertad necesitamos cada uno de nosotros? Libertad no solamente porque podamos estar, o alguien está detrás de unas rejas, ¿no? Físicamente, literalmente hablando, ¿no? Pero muchos, ¿cuántos están cautivos, Eiris? ¿Cuántos están presos por falta de amor, por falta de cariño? O presos por rencor, por resentimientos, que son de esos, como dicen, son muertos ambulantes, ¿no? Que son personas que no tienen sentimientos. Pero mira, esta historia es muy hermosa. Dice, el puente de los hermanos. Dice así. No hace mucho tiempo, dos hermanos que vivían en granjas adyacentes empezaron a discutir. Esta fue su primera discusión seria, que tenían 40 años de cultivar juntos, hombro con hombro, compartiendo maquinaria, intercambiando cosechas y bienes de forma continua. Esta larga y beneficiosa colaboración terminó repentinamente. Comenzó con un pequeño malentendido y fue creciendo hasta llegar a ser una diferencia mayor entre ellos. Hasta que explotó de un intercambio de palabras amargas, seguido de semanas en silencio. Una mañana, alguien llamó a la puerta del hermano mayor. Al abrir la puerta, encontró a un hombre con herramientas de carpintero. Estoy buscando trabajo por unos días, dijo el extraño. Quizá usted tiene algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja. Yo puedo ser la ayuda de eso. Sí, dijo el mayor de los hermanos. Tengo un trabajo para usted. Mire, al otro lado del arroyo, aquella granja, ahí vive mi vecino. Bueno, de hecho es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros y él cogió su tractor y desvió el cauce del río para que quedara entre nosotros. Bueno, él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero le voy a hacer una mejor. El hermano mayor, ¿ve usted esa cerca? Aquella pila de desechos de madera junto al granero. Quiero que construya una cerca, una cerca de dos metros de alto. No quiero verlo nunca jamás, o nunca más. El carpintero le dijo, creo que comprendo la situación. Muéstrame dónde están los clavos y la pala para hacer los hoyos de los postes y le entregaré un trabajo que lo dejará satisfecho. El hermano mayor le ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la granja durante todo el día para ir al pueblo por comida. El carpintero trabajó duro durante todo el día, midiendo, cortando, clavando. El granjero regresó cuando se acercaba la noche. El carpintero justo había terminado su trabajo. El granjero quedó con los ojos completamente abiertos y la boca abierta. No había ninguna cerca de dos metros. En su lugar había un puente, un puente que unía los dos granjas por encima del río. Era un bonito puente con pasamanos. En ese momento su vecino, su hermano menor, vino desde su granja y abrazando a su hermano le dijo, eres un gran tipo, eres un gran hombre. Mira que construir ese hermoso puente después de lo que te he hecho y dicho. Estaban en su reconciliación los dos hermanos cuando vieron que el carpintero tomaba sus herramientas. No espera, le dijo el hermano mayor, quédate unos cuantos días. Tengo muchos proyectos para ti, le dijo el hermano mayor al carpintero. Me gustaría quedarme, dijo el carpintero, pero tengo muchos puentes que construir. Ay, qué hermoso, qué lindo. Wow, cuánto duré, cuatro minutos. Muchos puentes que construir, qué lindo, de verdad que sí. Y esa es una pregunta para nosotros, de verdad, para irnos con esa reflexión. ¿Cuántos puentes tenemos que construir en nuestra vida? ¿Cuántas veces hacemos de hermano mayor? ¿Con quién tenemos que construir puentes? ¿Dónde somos esos hermanos mayores que lo que hacemos es juzgar, condenar, criticar, pero que no tendemos lazos de amistad a pesar de que eso, o sea, nadie quiere dar su brazo a torcer por el orgullo, por tantas cosas. Y aquí esas pequeñas, bueno, uno dice pequeñas cosas, pero a veces como pasó con ello, se convierte en grandes cosas, esas pequeñas riñas, peleas, malas palabras, malas acciones. ¿Cuántas veces nos ha separado de personas que queremos y amamos tanto? Entonces es el momento de poder construir esos puentes. ¿Y de pedirle a quién? Pero no lo pedimos, exacto, no lo podemos hacer solos, porque solos solamente vamos a construir son cercas. Uy, sí. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo, a Dios, en todas las circunstancias, por ejemplo, la de Radio Natividad, que necesita un puente, ¿verdad? El cual todos podamos abrazarnos porque somos Radio Natividad. Yo soy Radio Natividad, tú eres Radio Natividad. O aquellas personas que hoy en la iglesia tienen este tipo de problemas, ¿no? En las circunstancias que podamos estar viviendo, siempre es necesario un puente. Y quién es el que va a hacer y va a lograr que podamos construir ese puente, nada más que el Espíritu Santo. Dios, su presencia en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia. Radio Natividad todo el tiempo llevando la buena noticia, construyendo puentes. Porque cuántas palabras, cuántos testimonios podemos encontrar en la calle por escuchar Radio Natividad. Pero no es Radio Natividad, es la palabra de Dios que se proclama, que se anuncia acá en Radio Natividad. Y en todas las partes, en nuestras parroquias, en nuestros sitios de oración, siempre el Señor está construyendo puentes. ¿Qué necesita? Que nosotros demos el paso, ¿verdad? Para poder conseguir esos abrazos. Que le abramos la puerta de nuestro corazón, porque como dice Apocalipsis 3.20, mire que yo estoy a la puerta y toco, ¿verdad? Si tú la abres, entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Entonces, así le hizo, así hizo Jesús con ese hermano mayor. Le tocó la puerta de su corazón. Así es. Bueno, hemos llegado ya al final por el día de hoy de nuestro programa Casa de Oración. De verdad, alegres, contentos, porque bueno, la semana pasada no pudimos venir por problemas, circunstancias ajenas, que no pudimos estar acá, pero bueno, bendito Dios que hoy nos ha permitido poder estar acá, con mucho entusiasmo y cariño, como siempre lo decimos. Le esperamos mañana. Atentos con la programación de Radio Natividad. Tenemos que colaborar, tenemos que decirnos, yo soy Radio Natividad. Tú eres Radio Natividad, somos Radio Natividad y tenemos que apoyarla. Tenemos que colaborar, le repetimos, vamos a estar, creo que van a estar en algunas avenidas, en algunos semáforos, de verdad, no lo sé, pero eso es que está pendiente de la programación. Incluso pueden venir acá a la radio, acá en el Centro Comercial de Nueva Jerusalén, ¿verdad? Más seguro. Así es. Bien, hemos llegado ya al final por el día de hoy de nuestro programa Casa de Oración. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la edición de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica, nuestra amiga y hermana. Mariana. Mariana, frente a los micrófonos, mi esposa, Eglis. ¿Y quién es? Iván. Iván. Le damos la paz. Le decimos Dios les bendiga y hasta pronto. Chao. Gracias por regalarnos un espacio en sus hogares. Pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra. Dios los bendiga y hasta la próxima. Chao.